bienvenidos a una nueva receta hoy te enseñamos a preparar un delicioso mixto de chorizo pollo y carne iniciamos aquí con una carne de ternera muy suavecita vamos a partirla de la siguiente forma así miren como estamos haciendo esto ya vamos partiendo esto despacio y miren ustedes como se ve de jugosa y muy fresquita miren vea igual en la descripción del vídeo van a conseguir todas las cantidades de esta receta entonces aquí continuamos con nuestra carne haciéndole este pequeño corte miren ustedes vea luego ahora ya después de hacer todo esto vamos a coger y a coger una pechuga muy limpiecita y la vamos a partir también en trocitos vea primero lo hacemos hacia lo largo y luego después vamos partiendo esto así en trocitos vea de esta manera fácil y sencilla vea vamos haciendo esto esto es una receta para que la hagan en casa es muy rica y fácil la pueden tomar como un almuerzo o una cena si la acompaña con ensaladita y un aguacate y que a una receta bastante saludable y sencilla para uno para una cena luego aquí vamos a coger un chorizo y vamos a partir lo de la siguiente forma miren vea iniciamos haciendo esto así hacia los lados y miren como se ve este chorizo ya luego ya después de partir todo esto vamos a mezclar esto en un recipiente agregando la de las especies de tu preferencia yo la regreso zona todo le agregué también un poquito de pimienta agregamos sal un poquito de comino también y iniciamos a revolver todo esto así de fácil también le faltó un poquitico de achiote que me había quedado pero aquí ya agregue el achiote luego vamos a coger en una sartén agregamos aceite y un poquito de mantequilla y vamos a sofreír esto por unos minutos entonces aquí estamos agregando ya toda la carne luego por aquí agregamos el chorizo también y vamos moviendo esto así despacio vea luego lo vamos a dejar ahí y ahora vamos a coger tres cabezas de ajo y la vamos a picar de la siguiente forma iniciamos picando esto así ustedes le pueden agregar menos cantidad o más cantidad a esta receta de pegar más o menos luego por aquí vamos a coger una ramita de apio y le vamos a hacer esta pequeña zajadita por la mitad y luego vamos a picarla así miren muy finamente en cuadritos vamos picando todo esto despacio y miren ustedes como va quedando esto vea bien finito vea luego ya después de picar todo esto ahora vamos a coger un pimentón pero aquí apenas vamos a utilizar la mitad entonces le hacemos así y luego también vamos a picar esto así en cuadritos miren vea así como estamos haciendo con toda la legumbre anteriormente luego por aquí cogemos un tomate retiramos toda la pulpa de adentro y vamos a picar esto así como ustedes están viendo ustedes lo pueden dejar con la pulpa yo lo hago de esta manera entonces continuamos aquí terminando de picar nuestro tomate luego cogemos una cebolla larga y le hacemos esta zajadita así así y luego continuamos picando de esta manera bien vamos picando esto así despacio y miren ustedes cómo se ve ya eso vea miren cómo se está viendo luego por aquí vamos a coger un orégano y también tenemos por ahí lo que es el cilantro pero este es un cilantro de acá de nuestra región entonces iniciamos picando nuestro orégano de la siguiente manera y aquí ya vamos a pasar a picar nuestro cilantro y miren usted cómo queda esto miren cómo va quedando luego ya después de picar todo esto ahora vamos a ver cómo está el mixto de carne y miren cómo se ve eso ya vea ahora cogemos por aquí y seguimos moviendo esto así y miren cómo se ve ya miren cómo se está sellando todo esto ya se ve bastante rico ahora luego cogemos en un plato y retiramos todo esto ahora después vamos a coger agregamos un poquito de aceite de mantequilla y vamos a agregar toda la legumbre que habíamos picado anteriormente como ustedes están viendo aquí el ajo el pimiento lo que es cebolla todo esto lo vamos agregando aquí vea vamos agregando todo esto y miren cómo se ve toda esa legumbre de buena y miren ustedes vea aquí el orégano todo esto lo vamos agregando y iniciamos a moverlo así y miren cómo se ve toda esta legumbre de buena aquí la dejamos sofreír por unos minutos luego aquí ya le agregamos nuestro mixto de carne y miren ustedes vea luego por aquí ya nosotros le vamos a agregar un poquito de salsa de soya y un poquito más de sal no mucha luego también le agregamos un poquito de pimienta un poquito de laurel luego le agregamos un poquito de achiote y miren como va quedando y por último le agregamos un poquito de bebida en un color que lo coloca un poquito más más llamativo y entonces miren cómo se ve eso vea miren cómo se está viendo luego vamos a coger y le vamos a agregar una porción de agua y miren ustedes ya aquí cogemos tapamos y destapamos y miren ustedes cómo se ve eso de rico y jugoso un poquito de limón le agregué y miren usted esta delicia vea miren cómo quedó esto de bueno lo pueden acompañar con una ensaladita o como un almuerzo miren aquí yo lo hice como un almuerzo una porción de arroz aquí hice una ensalada sencilla de zanahoria no le agreguen ni sal ni limón ella tiene un dulcecito muy rico y muy nutritivo y saludable y le agregamos aquí todo el mixto de verdura con carne y chorizo y miren cómo queda esta delicia vea miren usted cómo quedó esto vea y ahora llegó el momento que le gusta a usted y que me gusta a mí probar esta delicia entonces aquí vamos a probar y si han llegado hasta el final de este vídeo no olviden dejar un comentario darle like compartir y seguirnos para más chao chao pescado